El Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de la Cartuja en Sevilla fue el marco elegido para firmar el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Agencia Estatal Antidopaje, a fin de promover iniciativas conjuntas para divulgar prácticas saludables entre los deportistas, ciudadanos y profesionales médicos con el objetivo de erradicar el uso de sustancias prohibidas y fomentar el juego limpio en el ámbito deportivo dentro de la comunidad autónoma. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, señaló la importancia de este convenio de colaboración. Por tanto, queremos una sociedad limpia, queremos un deportista limpio y en esa idea no vamos a cesar. Por tanto, para mí también es muy importante ese acuerdo con la Asociación Nacional de Antidopaje porque creo que estamos sentando la base de un liderazgo en ese terreno que nos viene bien a todos. Esta apuesta incluye la organización de cursos dirigidos a profesionales de la medicina para su formación como agentes oficiales de control del dopaje y los compromisos éticos en defensa de los valores en el deporte. Igualmente se prevé la colaboración de la AEA con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no sé por qué, pero a veces ha habido alguna sombra en el tema del dopaje y las sombras hay que despejarlas y se despejan cuando hay compromiso, cuando hay rigor y nosotros estamos en contra de todo aquello que signifique alteración de la competición deportiva. Ahí no queremos estar, no queremos estar en Andalucía, no vamos a estar en Andalucía. Vamos a estar con el juego limpio, con lo que significa los valores del deporte, el esfuerzo, la superación, el compromiso, una forma de entender la vida. Por su parte, el director de la Agencia Estatal Antidopaje, Francisco Javier Martín del Burgo, agradeció a la Junta su extraordinaria predisposición y compromiso en esta lucha y la importancia de la colaboración institucional para erradicar esta lacra social. El Consejo Superior de Deportes planifica los controles, las federaciones ejecutan los controles e imponen en primera instancia los elementos disciplinarios, es decir, las sanciones y el resto de las competencias las efectúa la Agencia Estatal Antidopaje. Esos son los organismos que en nuestro país tienen que ver con la lucha y la intervención con el dopaje, que se dará a la posible revisión de la vigente ley orgánica. De esta forma, Andalucía se suma a otras comunidades y ciudades autónomas como Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Melilla y otras que también han firmado un convenio marco de colaboración con la Agencia Estatal Antidopaje. ¡Gracias!